Bueno pues acabo de salir de clase, estoy aquí con Oscar y nada, vamos a ir a hacer un par de entrevistas esta tarde y nada, con muchas ganas y con ganas de hacerlo Bueno pues acabamos de acabar la entrevista con Yo Soy Noticia y nos vamos ahora a la Radio Cope Hoy te traigo a alguien de coches pero que sabemos también que va a llegar lejos en 17 añitos solo, trabajadora, constante, un talento increíble y el año que viene va a disputar la W Series Nenea Martí Buenas tardes, ¿qué tal? Acabamos de salir de Cope y la verdad es que Nacho es un tío increíble Y nada, nos vamos a Radio Marca ahora y nada, a ver qué tal Bueno pues acabamos de salir de la entrevista de Radio Marca Ha sido un placer estar con Javi Lázaro la verdad Bueno y ahora vamos con Raúl Cosín de Valencia Plaza Muy buenas a todos, bienvenidos a este portal con la visibilidad del deporte femenino a este balcón Acabamos de acabar ya las cuatro entrevistas de hoy Y por fin y nada, ya volvemos a Cheste y a seguir entrenando y estudiando mucho ¡Ja ja ja! ¡Celción!